Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un pat roast. Este es un pedazo de carne de res grueso y entonces lo que vamos a necesitar va a ser ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra y este es el sazonador para las para la carne y también poquita sal en grano y lo que vamos a hacer primeramente es ponerle poquita sal de ajo por los dos lados de todas maneras va a llevar el sazonador a otro, así que no necesitamos sazonarla tanto un poquito así le vamos a poner pimienta negra también poquita poquita cebolla en polvo y le vamos a poner nada más este poquita sal en grano porque también la vamos a poner en sazonador y ya tiene sal así que así que poquita nada más vamos a poner en la sartén a fuego alto para que se dore un poquito y luego ya la ponemos en la en la olla de cocción lenta y por ahí la vamos a dejar como unas cuatro horas ok, pues este es ok, pues este es el nombre de la carne por si les interesa saberlo aquí está ok, aquí le vamos a poner un poquitito de aceite de oliva vamos a poner un poquito y vamos a poner un poquito y vamos a agarrar un poquito la carne para que suelte todo su jugo y que dé muy recosado bueno, lo vamos a poner así y ya lo vamos a dejar hasta que dore los dos lados y luego ya lo ponemos en la olla de cocción lenta aquí vamos a ocupar cuatro zanahorias, cinco papas y dos cebollas medianas estas ya las corte en cuatro partes y también apio ok, aquí vamos a picar el apio no muy chiquito así que el pedazo más o menos grandecito y las papas también las vamos a cortar como en cuatro partes así así es como quedó por un lado y no lo vamos a agarrar por el otro lado ok, pues aquí miren ya está bien doradita por los dos lados y como ya está entonces ahora la vamos a poner aquí en la ollita esta ahí la vamos a poner y en la grasita que quedó aquí le vamos a dorar un poquito la cebolla le voy a poner un poquito más de aceite le vamos a echar las cebollas ahí para que agarre más sabor le vamos a dejar que doren un poquito y ya las ponemos con la carne aquí tengo una taza de agua y le vamos a poner el sazonador lo vamos a mezclar muy bien y eso es para acá bien mezclado después de que le pongamos todos los vegetales encima entonces lo vamos a poner aquí ya las tenemos doraditas la cebolla le vamos a poner un poquito agua para que todo lo que está pegado lo que está pegado todo este caldito esa vez va a dar una carne y ya está listo le vamos a agregar a la carne pentru cualidad y las two doulas vamos a estar todas las cebollas encima Y esto le va a dar muy buen sabor En vez de ponerla así nada más cruda Te le va a dar mucho sabor Y luego Le ponemos las papas Tapio y la sal Y ahora vamos con Todo esto Vamos a cubrir bien la carne Con las verduras Ahora si le vamos a poner el sazonador Que mezclamos con otro Ok La carne va a soltar más de su jugo Y aparte con el sazonador Va a quedar viña Ok Bueno pues entonces Nada más la vamos a La vamos a tapar y la vamos a dejar por 4 horas a fuego alto Ok aquí le vamos a poner en alta La temperatura alta y la vamos a dejar por unas 4 horas Bueno pues así ha quedado el pat roast Duró 4 horas y media Pero ya como a las 3 horas y media le saqué las zanahorias y las papas porque no quería que se me fueran a hacer puré Y ya después se las puse Pero quedó muy bien Los ingredientes Todo lo que usé en esta receta los voy a dejar en la cajita de información para si quieren que los buscan ahí van a estar Ok pues muchas gracias por haberme entrado a mi canal y espero y les guste Y nos vemos en el próximo video Gracias Gracias